¡Hemos visto a Fagy y soy Comentando! Yo hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso estamos en Nostalgicoats Y dentro de Nostalgicoats, creo que voy a hacer una miniserie bastante chula En la que, aprovechando para jugar a diferentes Call of Duty antiguos Vamos a repasar armas en cada juego, ¿vale? Y en cada episodio, que son realmente muy pepinos, ¿vale? Que son armas que dices tú, este arma era la maldita leche O sea, nunca harán nada igual, nada parecido Y empezamos con una bastante potente, ¿no? Que es la FAMAS de Black Ops 1 Que para mí es la mejor FAMAS de todas Aunque la de Modern Warfare 2 también es muy muy buena Es una maldita pasada este arma, o sea, es que es espectacular Lo que hicieron aquí, se les fue la olla a Treyas, pero muchísimo No hay comparación, es la mejor arma en todos los aspectos del juego Aunque algunas otras son muy buenas Pero es que, es espectacular Entonces, en esta serie, les voy a explicar un poquito lo que quiero hacer, ¿vale? Y es eso, ¿vale? Hacemos una introducción en la que hablamos un poco del arma Porque creo que realmente, tanto yo como mucha gente Es muy buena en que destaca este arma No voy a ponerme estadísticas ni nada de eso Porque no quiero que esto sea una guía, ni mucho menos Simplemente, es para dar un poco de sentido al gameplay Y luego tendréis un live con el arma como tal, ¿vale? En plan, hablando un poquito de ella En este caso la llevo sin silenciador Creo que la llevaba con cargador rápido O con, no sé, no me acuerdo exactamente como la llevaba Y luego sí que le pongo con silenciador Para andar con un poquito más de cuidado En este caso veréis que es en el mapa de Array Que sonará bastante en el mapa de Blackout Lo explico en el live y todo eso Pero bueno, como os digo De fondo unas rachetas Que si Vsad Bueno, en este caso es el 71 Que si perros Que si Hiwi, ¿no? Que también son rachas que molan mucho Pero bueno, vamos a hablar de este arma Y por qué destaca tanto En relación a las demás armas de este juego Que en general están todas bastante equilibradas Menos unas poquillas Así que bueno, sobre todo, ¿vale? Lo bueno de este arma es evidentemente su cadencia Dispara muy, muy rápido Dispara prácticamente más rápido Que la mayoría de los fusiles del juego O más o menos a la misma velocidad Pero lo que tiene de bueno esto Es que, a ver, hay muchas armas Todos sabemos en la saga de Call of Duty Que disparan muy rápido Pero que, pues realmente No tienen mucho daño Que pegar muchas balas O de lejos prácticamente no matan, ¿no? En este caso Este arma tiene un daño abismal Es como si fuese, por ejemplo Eh, para que me entendáis Una rampa en cuanto a daño, ¿vale? Del Black Ops 4 Pero con una cadencia de subfusil O sea, es que los explotas Directamente a la gente No les da tiempo ni a verte O sea, no se ponen ni en rojo La mayoría de veces Porque dispara tan rápido Que es que entran las balas Muy, muy rápido Lo único malo de este arma Es que el recatroceso que tiene No es del todo fácil de controlar Es un poco aleatorio Y es muy alto Pero si lo logras controlar Y pegar las balas bien Aunque esté en la otra punta del mapa Es que, ya os digo No se va a poner ni rojo Es que directamente va a morir Y en un juego como Black Ops 1 Que es de los Call of Duty En el que el Time to Kill Es más alto No comparable evidentemente Al de Black Ops 4 Que es bastante más alto, ¿no? Pero en general De los juegos antiguos Que sabéis que son todos Con 100 de vida Black Ops 1 Es de los que más Cuesta matar en definitiva Porque aparte De la detección de bala De este juego No es demasiado buena Entonces, claro Un arma que tiene tanto daño Y que encima Tira tantas balas Que alguna no entra No pasa nada Porque es que Mata en una velocidad Espectacular Entonces eso pues En relación al resto de la serie Vosotros me podéis ir sugeriendo, ¿vale? El resto de armas Que queréis ir viendo en la serie Si no me equivoco Me he grabado Un episodio más o dos No me acuerdo Creo que ha sido un episodio más El que me he grabado Así que podéis dejarme En los comentarios El arma y el juego Que queréis que grabe Pero tiene que ser un arma Evidentemente Que sea súper pepino, ¿vale? De Advanced Warfare Como ya le dediqué Un par de vídeos Tanto a las Pikis Y como a otra Que no me acuerdo exactamente Cual fue ahora Creo que fue la Hall Puncher No las quiero meter de momento Las meteré ya Si hago una lista de producción Finalmente de esta serie Si veo que os gusta Y la podéis con un like Pues crearé una lista de reproducción Para poder reunir Todos los episodios de la serie Y tal Pero bueno, en definitiva Quiero que le deis caña Si realmente queréis seguir viendo Este tipo de partidas De Calutis antiguos En relación a armas chetadas Vosotros en los comentarios Me decís Que arma pensáis Que estaba súper rota En el juego Que os gustaba muchísimo Y que realmente penséis No porque a vosotros os guste Y porque sabéis Que realmente es buena Sino porque es Indiscutiblemente muy buena Y seís conscientes De que ese arma Deberían haberla tocado En su tiempo Deberían haberle bajado Un poco la potencia Porque estaba demasiado fuerte Así que nada más gente Por aquí lo vamos a dejar Os dejo con la cámara de muerte Del perrillo Que siempre me ha parecido gracioso Cuando el perrillo va a morderle Ahí un poquito Al enemigo Y nada Disfrutad de la partida Disfrutad de las famas Porque no creo que nunca Vayamos a ver un arma Igual a esta Es espectacular Así que nada gente A por el live Vale señores Uf, este mapa No está muy bien Pero por lo menos Para las famas Bueno en general No es muy divertido La verdad Pero bueno A ver que se puede hacer Digo voy a disparar Esa si le doy Y se queda quieto Es en plan lo mítico de Eh me han disparado Vuelvo a asomar Y pum, muerto Pero no Este mapa es el de Array Eh antenas En blackout Más o menos Sin nieve Este tío estaba por aquí A ver si se ha movido Este mapa es muy Grande Muy muy grande Voy a poner esto aquí Si quieren comérselo a alguien Que se lo coma Por aquí había alguien He escuchado un cristal rompiéndose Así que debería haber alguien por aquí Yo voy a darme toda la vuelta A la antena esta por dentro Aquí no hay puertas Como podéis comprobar Míralo Y se acaban de comer mi Claymore No se ha muerto Pero se la han comido Así que voy a asomar un momento Creo que está subiendo Qué cabrón Me flasheó ¿Subirán más? Sí Voy por aquí Les gusta eh La antenilla del medio A ver Es la parte más De más acción del mapa Creo que hay otro aquí dentro Estoy escuchando piñas y mierdas Ahí dentro Ahí sí Con la Valhual van Pero no Aquí atrás hay alguien ¿Me puedes subir por favor? Vale Vale, gracias No sé dónde lo han matado A mi compañero Tío, no sé si está aquí atrás Detrás de la grúa O lo han matado en plan En una esquina Vale, eso me arregla mejor Las cosas No sé exactamente dónde estaba El que han matado a mi compañero Por aquí no puedo subir Por curioso ¿Veis? Le he disparado y se ha vuelto a asomar No Dame tu fal No es que me convenza mucho Pero bueno, algo hace Ese está abajo, ¿verdad? Creo No, está aquí arriba Es que aquí no se puede distinguir Si el tío está abajo o arriba Vale, buena Bueno, ni tan mal el mapa eh O sea, está siendo bastante Más movido de lo que me esperaba La verdad También es verdad Bueno, ahora tengo yo el Vsat También es verdad Que porque hemos sacado un Vsat El equipo Si no Cuesta más verles A ver por aquí Ya os digo O sea, lo único que la fama Tiene un recoil muy bestia Pero por lo demás Es que es espectacular Vale, un momento Porque es que está en el fondo El mapa apuntándome No sé con qué Vaya Niña táctica Creo que es un sniper Vale, buena A rafaguitas Eh, saca el Vsat Hostia No puedo tirar el mío Porque no se puede seleccionar Rachas en este juego En plan, si te ha sacado otra Te la va a poder tirar luego Pero hasta que no saques la Hasta que no tires La que tienes Por ejemplo Aquí tiro los perros ahora Y tengo el Hewui Entonces voy a tirar el Hewui Si os parece Acá han de matar a mi compañero Hostia Y esa explosión Espectacular Bueno, da igual Vamos a tirar el Hewui Y luego tenemos el Vsat Vamos a meter una explosión Espectacular, eh O sea, con un subfusil desde ahí Además le he empezado pegando yo Me ha dado un tiro Y se me ha ido la fama Esa cuenca En este juego Si no tienes dureza pro Estás un poquito donete Ah, que llevan antirachas Bueno, en principio Será lo que se pueda Tengo el Vsat Y ahora iremos a tope No Bueno Ahí no llego No sé dónde me están disparando Ahora mismo Ya me han petado, tío Ha durado una y menos esto, eh Eh, que lo mato Lo mato mientras me caigo No Vale Eh, Vsat Oh, lo tengo aquí Por favor, no vuelvas a explotar con la MP5 Te lo pido, por favor Eh No Vale, vas a entrar a por ese Han nacido aquí en el fondo No sé si voy a llegar, eh Con esta velocidad de movimiento A ver esta piña La voy a dejar tirar un poco más larga Eh, me están tirando pepo Es que falta de respeto Están ahí, ¿verdad? Es que no me quiere asomar mucho Porque el tío me ha tirado un pepo Y eso me cabrea Voy a ir corriendo Pero con cuidado Están apuntando aquí, creo Sí, son dos Voy a correr así Me meto por aquí Y así desde aquí Les puedo pillar de manera más cómoda Eso no La ha matado Era un cadáver ¿Lo matas? Vale, lo matas Eh, hay uno en el fondo Pepazo en la cara Indaface Indaface Pues es complicado hacer eso, eh Que me pegue así de impacto Pensaba que era una granada, tío Y la he visto venir y he dicho Bueno, me da tiempo a esquivarla Pero no la puedes esquivar Porque es un pepo Hay el recoil de las famas Que se nos va Espérate, que siguen naciendo en el fondo Y al final vamos a tener un problema Deja de tirarme pepos ya pesado, tío Ese se ha muerto, ¿no? Con la piña He visto un señor ahí cayendo Tenemos un desmodulador por aquí Creo que el tío está abajo, eh He escuchado chapa Sí, míralo Bueno, si le doy algún tiro de famas de cadera Estaría bien ¿Te puedes morir? No sé, tío Qué tal si te mueres, ¿sabes? Estoy haciendo el spray Y el cabrón se está colando entre las balas Están aquí, ¿no? Sí He escuchado cargar la piña Y he dicho No Hola No vas a subir, ¿verdad? Se puede subir Pero con un saltito bastante majo No, no tiene pinta De que vayan a subir Pues voy a dar la vuelta por aquí Oh, hola Me quería cuchillar ¡Qué perro! En este juego los cuchillazos no van demasiado bien Son un poco falsos A veces le pegas bien y no a cuchilla Y a veces le pegas mal y a cuchilla Es muy falso este juego en cuanto a los cuchillazos ¿Y eso? Perdone usted Excuse moi ¿Nacerán aquí al fondo? Sí Vale, ¿y el otro? Se me ha escondido A ver, ven, que me has visto Estás ahí, ¿no? No me quiero empanar mucho con él Porque me puede venir otro Ese ¿Eh? ¿No le ha dado la piña? Si se le ha tirado bien, ¿no? De hecho, lo acaba de matar a mi compañero Hola ¿Por qué no le he hecho nada a la piña? ¿Habrá pillado alguna textura ahí rara? No sé Vale Bueno, es que ya os digo Este arma es increíble O sea, menos las potadas Sé que me han metido súper falsa Que este juego a veces es lo que tiene Por lo demás Eh... Muy bien, la famas Nadie, ¿no? Creo que están aquí en el fondo Mira, ahí tengo uno Ya no sé cuatros A ver He visto ese pero tarde A ver si puedo ir por aquí Creo que tengo gente Sí, a la izquierda iba a decir Vaya Justo iba a tirar el SR Y se acabó la partidita Nada mal, señores Nada mal Me ha molado la partida A pesar de que estábamos en un mapa Que no es... Madre mía, el cadaver Tú, súper bugueado No es un mapa nada típico Para... Hacía mucho tiempo Creo que no tenía gameplay Aquí en Array Pero bueno, espero que os mole La idea de la serie Para revivir Mira, aquí tenéis otra famas Esta es en silenciador Que más o menos va igual, ¿eh? O sea, de lejos va un poco mejor Pero tampoco hay mucha diferencia Pero bueno, en definitiva Eso, que os haya molado la serie Y nada, si queréis más Pues dejad un placer de me gusta Favoritos Escribíse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!